En Fuencor Inmobiliaria te damos la asesoría gratuita para que puedas hacer tu sueño realidad. Tenemos todos los créditos y todos los fraccionamientos. Fuencor Inmobiliaria tiene el hogar que necesitas. Hola amigos, con el gusto de siempre los saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar una casa que tenemos en venta rumbo a Comala. Comala, Pueblo Mágico. Es una casa que cuenta con dos recámaras. Tiene vitro piso en el interior. Tiene cemento estampado, concreto estampado en la cochera que es para dos autos. Amplios ventanales. Esta puerta es de una puerta de fierro pero mira la altura. Está hasta la parte de arriba. Tiene su chapa de seguridad. Y ve, es una puerta de lujo. Estas chapas tienen la ventaja pues que tienen varios picaportes. Mira aquí se puede ver. Es una chapa, la llaman de seguridad. Te voy a mostrar la recámara que da hacia la calle. Tiene estas tres ventanas. Dos son fijas y pues una se abre. Ya se deja preparación para el aire acondicionado. En el techo tiene cuatro lámparas de leds. Aquí las puedes apreciar. Te las muestro. Y tiene un espacio para que tú a futuro pongas un closet del material que tú prefieras. Hay closet de madera, closet de PVC, de melanina, de material, de tabla roca. En fin, pues tú puedes ya después a futuro pues mandarlo a hacer. También me gusta que dejen estas preparaciones para una pantalla plana. Y también para el cable del internet, para la antena. Y tenemos aquí en la parte donde van la cama y el buro tienen los contactos para lámparas. Y esto es un apagador de escalera. Es decir, tú aquí puedes apagar o prender la luz. Entras a tu recámara y por medio de este apagador pues haces la función de prender y apagar. La puerta es de madera. Chapa de, pues tenemos este tipo de chompas aquí. Y el vitro piso pues es color gris, gris claro. Aquí estamos en el área de la sala. Déjame retiro para que veas el tamaño. Y tenemos esta trabe al centro que permite pues un reforzamiento en el techo. Y tenemos ya preparaciones para la pantalla plana, el centro de entretenimiento. Y mira, hacia este lado tenemos el cubo de ventilación. Con estos, es una puerta, ventana también bastante alta. Es del suelo hasta el techo. Y ahí tiene una rejilla para el desagüe del agua pluvial. Y a futuro tú puedes colocar pasto, adoquín, encementar. En fin, pues ya lo que tú prefieras. Aquí tenemos el baño. Tiene azulejo hasta la parte de arriba. Tiene su regadera. Y tenemos su sanitario y el lavamanos. Tenemos accesorios de lujo. Vamos a mostrarte el área de la cocina. Tenemos también ventanales hasta arriba. Aquí son tres hojas deslizables con marco de aluminio. Y ese es el patio posterior. Así se entrega con tierra. Pero ya a futuro, pues tú le pones grava, pasto, en fin. Esta es el área de la cocina. Ahí iría el refrigerador. Ahí arriba está el contacto para la campana extractora. Y ve, esta es toda la barra. Tú puedes poner arriba cajoneras. Y también aquí puedes poner unas puertas. Pues para que se vea más estético. Tiene contactos aquí para la licuadora, en fin. Y la taja, pues es doble escurridero. Aquí lo puedes apreciar. Es una llave de lujo. Y vamos a mostrarte la recámara que da hacia el patio posterior. Tiene este tipo de ventanas también. Una sola es la que se abre. Y las dos, la de arriba y la de abajo, pues son fijas. Tenemos la preparación para la pantalla y el espacio para el clóset. En la venta de esta casa, aceptamos todo tipo de créditos. Ponte en contacto para que un asesor certificado esté respondiendo a todas tus dudas. En Fuencor Inmobiliaria, contamos con la licencia inmobiliaria. Tenemos más de 20 años de experiencia en el ramo inmobiliario. Y con toda confianza, déjanos un mensajito. Haznos una llamada para agendar una cita. Y, pues, poderte mostrar esta propiedad y mostrarte, pues, el amplio catálogo que tenemos. En caso de que esta no te agrade o no se adapte a tu presupuesto, pues, te podemos mostrar más opciones. Este es un fraccionamiento nuevo. Ve el desarrollo ya está muy avanzado. Estamos muy cerca de Comala. Y, pues, con todo gusto podemos agendar una cita. Se despide de ustedes su amigo Jorge Fuentes y los espero en mi siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!